Ok chicos, no sé cuánto tiempo más queda del vídeo Yo diría que unos, no sé 15, 10 minutos por ahí o 13, no sé la verdad Así que puede ser que este sea el último partido de FIFA que haga hoy en día en este vídeo Y puede ser que mañana también Llegamos otro vídeo de FIFA o de Fortnite ¡No puede ser! ¡Está on side! ¡Está on side! ¡Yanka! El árbitro se lo está regalando todo ¡No! ¿Qué pasa si le toque el arquero? ¿Qué pasa si le toque el arquero? ¡Le rebota! El tan Diego Costume, el que estaba ahí ¡No! ¡El árbitro te regala el penal! ¡No, parce! Si estuviera con el Barcelona te juro que ya hubiera ganado Un equipo que le regalan los penaltis, será ¡Oh! ¡Oye, Saúl, sí es lento! ¡No, no, no, no! ¡Eres más rápido del mundo! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Está superando fácilmente la marca! ¡Era falta! ¿Y la falta qué, güey? ¡Pero hay falta! ¡Era falta de roja con el que se termine el partido! ¡Ah, claro! ¡Si te la meto, te lo regala! ¡Carlos Sánchez! ¡Otsai! ¡¿En serio?! ¡En serio, shara! ¡Me la meto tres veces! ¡No, me están regalando el partido del árbitro! ¡La meto tres veces! Un penalti, un outside, y... ¡Piebra hace años! ¡Ali, uno, más malo! ¡Otsai! ¡Le puede meter un bomboso, Jaime! ¡Vamos! ¡Y este... ¡Otsai! Oye ese árbitro Arbitro pendejo Oye te juro que pita peor que el de hoy Yanka Ahora pita el outside a eso Pita el outside Pita el outside Pita el outside Oye fue el corde Oye fue el corner No El árbitro te regalo el partido El árbitro te regalo el partido Yanka El único gol que fue legal Fue el segundo Si no Fue el otro Pero el primero y el tercero Fueron los más ilegales del mundo Se abre espacio Puede ser una oportunidad Uy la te coja Ha estado maravilloso La respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Bueno chicos hasta aquí el video de hoy Así que Pues bien ¡Adiós! ¡Gracias!